Esto es en la suela de goma y nosotros cogemos y le ponemos la tela, la telita esta y el talón. Y lo vamos cosiendo. Y estas son típicas para baile, para bailes regionales y todo eso. ¿Qué quieres que te diga más? Eso es de toda la vida. A veces que el señor creo que lo ha pasado a nosotros, sus padres ya eran alpargateros. Ya se dedicaban a la alpargata. Antes es que el pueblecito este de Virores se dedicaba a todo esto, a coser. Y en ese pueblo... Ahora ya nada. Ahora ya eso ya iba a menos. Ya. Ahora ya lo que hacemos aquí... Ya va, no se hace ya nada más. Y luego hay más, hay gente más, pero es por allá por... por Logroño y todo eso. Y esto es la suela. Yo le he puesto la... la cara y... y eso. Y luego hay que ponerle la... la beca. Y queda así. ¿Eh? Lo que te dice, los votos que vamos? Y después de hacer nada más, vamos a intentarostar hacer la Meskipide, no lo que queremos, que lo vamos a hacer. Estaba con el rep off. Y también Bro C mengizote las mismas y le Mississippi, la